Hola, ¿qué tal mis hermanos? Son momentos de crisis, es verdad, pero sin embargo el Señor ha depositado en ti esa confianza, esa palabra de Dios. Así que no tengas miedo hermanos míos, tú estás lleno de ese amor de Cristo. Escucha, aprende a escuchar aquellos familiares, aquellos amigos que están sufriendo sobre algún duelo. Me preguntaba por ahí a una persona, bueno, ¿qué puedo hacer si yo no siento algún dolor sobre esa persona o sobre ese duelo? No hay problema, cada uno vive el duelo de diferente forma, de diferente manera. No hay necesidad de que tú sufras porque cada uno lleva diferente duelo, que podemos pasar tristeza, enojo, ira, negación y demás. Lo mejor que puedes hacer para tus amigos es escucharlos, simplemente escúchalos. No hay necesidad de decir algo, quizá puedes tú buscar algún versículo en la palabra de Dios, que da esa fortaleza, ese en donde el Señor nos dice y nos repite, si no hubiera nada yo les dijera, mas yo les digo que ahí en la casa de mi Señor, ahí en el reino de mi Padre, hay una habitación para cada uno de ustedes. Así de que nosotros realmente creamos en la palabra de Dios. No tengas miedo hermano mío, busca, confía. ¿Qué voy a decir? Confía que el Espíritu Santo va a hablar a través tuyo. Simplemente escucha a tu hermano en Cristo, ponte la oración, lee la Biblia, así estarás más preparado. Lee un Salmo cada día, lee el libro de Job. Sugiénelo a las personas también. Algo que también puedes hacer con las personas es sugerirle algunas películas buenísimas que les pueden enseñar y ayudar y recordar que ellos tienen una misión de vida importante, que están aquí para orar por aquellos que ya se fueron. Pues obviamente recordemos también que somos de tres iglesias. La iglesia se divide en tres. Militante que somos nosotros, purgante que son los que han pasado pero todavía no llegan al cielo y la iglesia triunfante. Mas nosotros estamos con ese deber y con ese amor de poder orar por esa iglesia que es purgante. Es decir, por aquellos que ya se fueron y que quizá todavía no alcanzan la gloria de Dios. Así que tenemos mucho que hacer. No hay momento de estar llorando y llorando, aunque viene bien que lloren porque es que bueno que saquen esa emoción si no se enferma el cuerpo. Escucha a tus hermanos, llénate de la palabra de Dios y velos ayudando poco a poco. Puedes sugerir algunas películas como 90 minutos en el cielo, por ejemplo, El cielo se existe, Decoqueville Miracle. Entonces hay películas hermosas, películas de santos también que le pueden ayudar a esa persona a encontrar nuevamente esa fe y esa confianza en Cristo. Igualmente tú puedes irle enviando frases bonitas, versículos hermosos en donde habla el Señor de esa vida eterna. Poco a poco, hermanos míos, ten esa paciencia también por aquellos hermanos, pues ellos van a pasar quizá por mucha agresión, ira, quizá reboten o choquen lo que tú les vayas a decir. Señal que es momento que sigas haciendo oración por aquellos hermanos que están pasando por ese dolor. Pero siempre es importante estar con ellos. Saber que al menos tú haz una distancia prudente, pero mamás mandar esos mensajes hermosos, sugerirle algunas películas y esperar su momento en que ellos vayan cruzando quizá por una etapa y otra. Hasta que den ese paso de fe, entonces ellos van a solucionar ese duelo y volver a recobrar esa alegría en el corazón. Más nosotros podemos ayudarle a que vuelva a recobrar esa fe, fortaleza y seguridad en Cristo y que haya una vida eterna. Hermanos míos, tomémonos las manos unos a otros y hagamos esta iglesia grande y triunfante. Seamos todos una iglesia militante que ayudemos a todos nuestros hermanos que están en el purgatorio y queremos gracia y pidamos también de las oraciones de los que se encuentran en la iglesia triunfante. Hermanos míos, confiemos, porque así es. Somos grandes hermanos, somos una hermosa familia. Y pues bueno, se despide de ustedes. La psicóloga Laura Aguilar me pueden encontrar al 626-536-4527 o a mi página de Facebook como Laura Aguilar, psicóloga familiar católica. Que Dios les bendiga a todos. Gracias.